Bueno, quien estás viendo en pantalla es el señor Marcelo Carrusca, que es el argentino que está diciendo que sabe cómo eliminar a Australia, ya que él tiene lo que es bastante, bastante, pues vaya, currículum, ¿no? En lo que es prácticamente jugar en lo que son nacionales y copas, porque pues a pesar de que esto está causando como revuelta, el argentino pues vive en Cuatar desde hace 13 años y cuenta del lado B lo que es prácticamente, pues ya sabe cómo se mueve todo por ahí en el fútbol, así que él dice que sabe todo acerca de la estrategia para ganarle a Australia. Te invito a que nos digas como una voz calificadora, ¿qué opinas? ¿Crees que Argentina le va a ganar individualmente a Australia o crees que van a perder? Al igual recuerda dejar tu like y comentar si no conocías a este señor. Cuídate muchas bendiciones. Adiós.